Yo no me niego. ¿Quién no te va a defender? Batatica, tú no fuiste al río. Batatica, dice que a ti te dieron 2.500 pesos para botar el cuerpo, Batatica. Los dos, los dos. Fue en el río. No, en un arroyo. ¿Quién era el que le daba con la pala? No, no era con pala, era con cuchillito. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué no hiciste eso? No, yo fui con la soguita y esto con el cuchillo. ¿Y supuestamente tú lo hiciste por serlo? Sí. ¿Te arrepientes tú de esa muerte? Sí. ¿Ella te estaba haciendo impía ayer? ¿Eh? ¿Ella te estaba haciendo impía? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con, con, con? ¿Con batatica? ¿Te ves la batatica?